Ángeles A la entera creación Gloria Inecesis Gloria 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 Inecesis Gloria Hoy Por angustia Como el perdón Paz y buena Paz y buena Paz y buena Pues nació El salvador De la pobre humanidad Gloria Gloria Inecesis Deo Gloria Gloria Inecesis Deo Inecesis Deo Gloria Paz Enecesis Enecesis Deo Enecesis Gracias por ver el video